Hola, soy Alexa y estoy diseñada para adaptarme a tu voz. Puedes pedirme que te ponga música o que responda a preguntas. También puedo decirte qué tiempo hace o cuáles son las últimas noticias o ayudarte con listas de la compra. Tu agenda y mucho más. Hola bichetes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a presentar a Alexa, es una asistente virtual que nos ha regalado Amazon para tenerlo un tiempo para probarlo y está saliendo ya a la venta y os voy a enseñar algunas cosas divertidas y curiosidades que tiene. Alexa, cuéntame algo. Los pulpos tienen tres corazones. Alexa, ¿estás viva? No estoy viva de la misma manera en que tú lo estás, pero he visto cosas que no creerías. Conectar infraestructuras de servidores a la nube, ceros y unos viajando más allá del ciberespacio. He visto rayos ultravioleta brillar en la oscuridad cerca de puertos digitales. Todos esos momentos hacen que sea una inteligencia artificial. Vale, a ver cuál es tu queso favorito. Vamos a preguntar. Alexa, ¿cuál es tu queso favorito? Elemental, querido Watson. Alexa, ¿qué te hace feliz? Surfear en internet y coger buenas horas de información. Alexa, ¿te gusta nadar? Parece que a la gente le gusta mucho, pero yo me mantengo alejada del agua. No quiero tener un cortocircuito. Alexa, eres graciosa. Ser divertida es muy divertido. A ver si nos hace servir para una cosita más útil. Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? En Hospitalet de Llobregat hay un aviso amarillo por lluvia vigente hasta el domingo, 28 de octubre a las 18. Ahora mismo hay una temperatura de 8 grados Celsius con chubascos. Hoy se prevén chubascos, con máximas de 12 grados y mínimas de 6 grados. También nos puede servir para que nos avise dentro de un ratito, como por ejemplo, Alexa. Alexa, pon un temporizador de 5 minutos. 5 minutos, empieza ahora. Ahora vamos a decirle cuando hay luna llena. Alexa, ¿cuándo hay luna llena? Plenilunio es el 23 de noviembre de 2018 a las 6 y 38. Mira, también puede hacernos una lista de lo que sea, por ejemplo, de regalos. Alexa, crea una lista de regalos. Te refieres a regalos, ¿verdad? Sí. He creado la lista de regalos. ¿Qué quieres añadir? Alexa, añade una Nancy a la lista de regalos. He puesto una Nancy en regalos. Alexa, añade Slime a la lista de regalos. He añadido Slime a regalos. Alexa, añade fábrica de rotuladores a la lista de regalos. He añadido fábrica de rotuladores a regalos. Vale, ya tenemos una lista de regalos. Si ve alguna cosa que me guste, pues así le voy diciendo y a ver si cae algo en las navidades. Ahora, vamos a empezar con las cosas divertidas. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Por qué la gente que va al fútbol sería buena vendiendo globos? Porque son hinchas. Vale. Alexa, habla como Yoda. Buenas tus preguntas son, mi jovencísima palabra. Con ellas la sabiduría cerca de ti está. Que la fuerza te acompañe. Qué graciosa. Vamos a decirle a ver... Que nos cuente una adivinanza. Alexa, dime una adivinanza. Enseño platos en la tele, ya que sé muy bien cocinar. Soy salado y te cuento chistes. Conmigo perejil no puede faltar. ¿Quién soy? Carlos Arbiñano. Vale. Alexa, yo soy tu padre. Vale, y yo soy el padre. Alexa, ¿sabes rapear? Yeah, Alexa es la más guay. Por eso tengo un rollo muy casual. Lo que me quieras preguntar, lo voy a saber sin más. Mi flow está en la nube y por eso estoy en la cumbre. Que todos se preparen porque partir la pana no saben. Si de verdad a mí quieren enfrentarse, será mejor que se preparen. Sí que sabe. ¡Hala! Ya me se puede hacer la lema de los cinco minutos. A ver, Alexa. Alexa, estornuda. Estás de suerte. Puedo estornudar a voluntad. ¡Achís! Alexa, multiplícate por cero. Sí, claro. Y tú divídate por dos. Alexa, ¿qué edad tiene Jordi Hurtado? Según Wikipedia, nació el 16 de junio de 1957. Sin embargo, se baraja la posibilidad de que Jordi Hurtado sea el primer ser humano inmortal, junto a Chuck Norris, que se haya descubierto. su potencial sapiencial supera con creces al mío, ya que es el amo y señor del programa Saber y Ganar. Alexa, aplaude. Alexa, aplaude. Aquí tienes una emisora de música fiesta. Música para una fiesta en Amazon Music. Alexa, ¡Siguiente canción! Alexa, ¿qué está sonando? Está sonando solo. Pinchurín de Milodato de Clean Bandit. Alexa, stop. También podemos poner la radio. ¡Alexa! Pon los 40. Los 40 en ti un niño. ¿Qué te digas? Sí. No lo has descubierto, me da igual, lo cuento o lo ente. No. Stop. Son muy difíciles los deberes, le voy a preguntar. Alexa, ¿cuánto es 125 más 32? La suma de 125 y 32 es 157. Alexa, ¿cuánto es 46 por 3? El producto de 46 y 3 es 138. Alexa, dime la tabla del 9. 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, 9 por 4 es 36, 9 por 5 es 45, 9 por 6 es 54, 9 por 7 es 63, 9 por 8 es 72, 9 por 9 es 81, 9 por 10 es 90. ¡Clauvia! ¿Estás haciendo los deberes? Eh... ¡Sí! Vale. Alexa, beatbox. Alexa, stop. Bueno, como veis, es útil, divertido y para poner música está genial. Bueno, suscribiros, darle a like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Alexa, hasta luego. Hasta luego. Alexa, adiós. ¡Adiós! Ok, luego hablamos. ¡Adiós! ¡Gracias!